La Policía Nacional detuvo a tres personas consideradas principales sospechosos del atroz asesinato de dos niñas de 7 y 10 años de edad, cuyos cuerpos, en estado de descomposición y envueltos en un colchón, fueron hallados este lunes en Ciudad Belén, en Managua. El sábado, Norbita Urbina Damasio, madre de las menores, interpuso la denuncia de la desaparición de sus hijas, que la noche anterior salieron de casa sin permiso, acompañadas por otra niña. Por razones de trabajo, la familia de origen Miskito, proveniente de Wibirí y Notega, se trasladó a Ciudad Belén, Managua, hace tres meses. La Policía Nacional, a través de un comunicado, informó que continuará las investigaciones para aclarar completamente este crimen. Monseñor Waldemar Stanislau Sommerstack, que fungió como anuncio apostólico en Nicaragua, ahora ocupará el mismo puesto, pero para Senegal, Cabo Verde, Guinea-Bissau y Mauritania, según informó la oficina de prensa de la Santa Sede. De momento se desconoce el nombre del nuevo presidente del Vaticano para Nicaragua. 41 nuevos casos atribuibles a COVID-19 fueron reportados por el Ministerio de Salud durante la última semana, en la que no se produjeron fallecidos. Según el informe semanal, 33 personas que estaban en seguimiento de los casos confirmados de COVID-19 cumplieron el periodo establecido de seguimiento, con lo que se eleva a 14.990 el número de pacientes recuperados desde marzo 2020. Liz Truss comenzó su mandato con muchas promesas a su regreso de Balmoral, Escocia, donde la reina Isabel II, en su calidad de jefa de Estado, le encomendó formar nuevo gobierno. La líder conservadora ofreció su primer discurso como primera ministra del Reino Unido. Truss, la tercera mujer frente al gobierno del Reino Unido, tras Thatcher y May, prometió transformar la Gran Bretaña en una nación con aspiraciones, con empleos bien remunerados, calles seguras y donde todos en todas partes tengan oportunidades. Tomaré medida hoy y todos los días para ser realidad, dijo Truss. El gobierno de Truss centrará su gobierno en tres prioridades, la economía, la energía y el sistema sanitario. Casi 70 muertos deja de momento el terremoto de 6.8 en escala de Richter ocurrido este lunes en China. Según información de medios locales, cerca de 250 personas resultaron lesionadas y 12 permanecen desaparecidas, mientras unas 50.000 fueron reubicadas. El nivel de alerta ante sismo se mantiene en uno de sus niveles más altos ante réplicas y caída de edificios. El presidente de Chile, Gabriel Boric, apartó este martes a la ministra del Interior, Iskia Siche, y al secretario de la Presidencia, su principal aliado político, Giorgio Jackson, fuertemente criticado por la oposición y dio un giro hacia el centro izquierda con la primera remodelación en sus seis meses de gobierno. Una reestructuración emprendida tras el revés sufrido en el plebiscito del domingo sobre la nueva constitución. Según Boric, se trata de cambios dolorosos, pero que han tenido que enfrentar.